Todo sobre el mundo gamer Lo más reciente Lo más retro Lo mejor Escúchalo aquí en Players Con Fer Kiot Fer Tijerina ¡Suscríbete! 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 ¿Qué andan haciendo? ¡Rolón de fondo! ¿Saben de qué juego es esa rola, verdad? ¿Saben de qué juego es, verdad? ¡Claro que sí! ¡Bienvenidos al hermoso podcast de Players! ¡Claro que sí! ¿Qué onda, banda? ¿Cómo andan? ¡Bienvenidos! Espero la raza, en serio, descubra de dónde es ese gameplay hoy Ese rolón que tenemos de fondo, ¿vale? ¡Bienvenidos, banda! El mejor podcast de los videojuegos Donde cotorreamos, echamos el chisme, pero sobre todo estamos a gustos Al cien ¡Uy! Mi cartera, no me la vayan a robar, ¿verdad? Déjame poner el Nintendo Switch aquí para... Ponerlo de adorno, ¿verdad? Para que esté ahí bien bonito A ver, aguánteme, aguánteme Para que se vea aquí, chido, banda Para que esté todo bien acomodado, ¿verdad? A ver, ponte el Nintendo Switch, así ¡Ay, qué bonito se ve! ¡Banda, bienvenidos a Players! Una vez más ¡Ay! Les tengo el primer chisme El día de hoy, y es que hoy todos Estamos felices Hoy el internet Hizo su buena obra del día, banda Les platico rápidamente Hay un usuario, banda Un usuario en YouTube llamado Tommy, con triple I, latina 11, ¿ok? ¡Aplausos, aplausos, sí! ¡Bravo! ¡Bueno! Eh, hoy me levanté Yo súper desvelado de la fregada Me levanté y dije ¡Ah, pues que es que hay en el internet el día de hoy! ¿De qué podemos chismear el día de hoy? Eh, resulta que hay un canal de un niño Que lamentablemente tiene cáncer en el cerebro Banda tiene un tumor, un cáncer Eh, al parecer fuerte en el cerebro Y que su meta, o uno de sus sueños Era llegar a los 100.000 suscriptores en YouTube Y todo así como que ¡Wow! ¡Ok! Empecé viendo varias páginas de memes de videojuegos Y no de videojuegos Donde publicaron una foto del canal del niño Con varios de sus videos En donde, pues, hacía que Un unboxing de un teclado Que contaba cómo le fue en el hospital Eh, de hecho hay un video Donde pide perdón Por no haber... O bueno, porque no pudo subir videos Eso está muy, muy hardcore Tiene un especial De 35 suscriptores Ahí les encargo Alguien encontró el canal del niño Y no sé cómo Pero empezó a hacer esto viral Y qué chingón Porque es el mame de hoy Y no necesariamente la palabra mame Tiene que ser mala Hoy es un mame bueno Un mame muy bueno Donde hasta el ite de hoy Hasta este momento Son las 3 y media de la tarde Que estoy grabando esto Tiene 1.7 millones de suscriptores En un día No en un día En menos de un día En cuestión de horas Neta, hay un video Donde el niño agradece y todo Bueno, no, no agradece Sino que sacó un video especial Ahí les va ¿Por qué? Ahí les va La gente aprovechada Por así decirlo, anda No... En todos lados hay Ahí se hicieron varios canales Con el nombre del niño Del canal Del Tommy 11, ¿vale? Donde... Digamos que eran estafadores O bueno, gente que estaba lucrando Con la imagen del niño Ponían su misma foto de perfil Este... Subían... Resubían sus videos Para que la plataforma roja Bueno, los monetizara, ¿no? Entonces Qué chingón que... Este esto Qué chingón que todo internet Les digo, en las páginas Gamers y no tan gamers Apoyaron esta causa Yo ya me suscribí Lo pueden buscar en la plataforma roja Como Tommy Con triple I 11 Hay varios canales Con el mismo nombre Pero en serio Vayan a dejarle su apoyo Al canal Que tiene pues Más del millón, ¿no? Qué chingón Les digo Es un mame muy bonito Qué bonito Vi un video Que de hecho Vamos a ver el video Donde Tommy Vamos a poner una parte De su video chiquita Así chiquita Para que vean conmigo Donde Tommy Por cierto Dice que estén al pedo O al tiro Con los estafadores O bueno Con la gente Que quiere lucrar La gente Que quiere lucrar Con su imagen Entonces Vamos a poner un pequeño video En la repetición En la edición A ver Ponlo, ponlo, ponlo Hola Perdón Esa empezada Perdón Si escuchan Un poco de ruido Atrás Están aspirando Aspirando Bueno Ok Quería este video No será Tanto como para Los otros Me explicaron Que hay gente Mala Que quiere Estafarlos A ustedes Sí A ti Y no quiero Que pase eso Por favor Así que No le estén Depositando Su dinero O algo A alguien Porque Ustedes Son importantes Para mí Y yo Solo hago Los videos Por diversión Bueno Gracias Quería aclarar Eso Los quiero Mucho Si lo puedo Editar Este video Patrocinado Por Leche Papu Leche Papu Leche Papu Y ahí Que no Entonces Que tierno Ay Dios Que bonito Que bonito Que bonito Hay varios rumores La historia De este niño Va a seguir Hay gente Que dicen Que no sabe Que tiene O sea Que el mismo niño No sabe Que enfermedad Tiene Vi una imagen Por ahí Entonces Que triste Vamos a apoyarlo Tiene una enfermedad Muy grave Que esperemos Pueda darle Un tiempo de vida Un poco más Digamos Que pueda tener Más tiempo de vida Por así decirlo O sobreviva O todo O sea Lo mejor Los mejores deseos Para el niño Que chingón Que todo internet Repito Que chingón Que en todo internet Todo el mame Todas las redes sociales Se unieron Para cumplirle El sueño Al niño O sea El niño Tenía el sueño De llegar a 100 mil Suscriptores Y hoy 3.32 de la tarde Creo que ya tiene más A ver Déjame actualizar La página del niño 1.8 Millones De suscriptores Hace tiempo Salió un caso De un niño De alguien similar Llamado Sarman22 El cual también Le hice un video Y lamentablemente Falleció Pero cumplió Con su meta Que eran los 100 mil Suscriptores ¿Se acuerdan? Aquel niño de Minecraft Hace como 2 o 3 años Bueno Ahora Tuvo su placa Y creo que todos Vamos a ir felices El día de hoy Sabiendo que este niño Va a tener dos placas La de 100 mil Y la de un millón Y van a estar en su casa Para recordarles Que pudo Va a recordarle Para recordarse El mismo también Que su sueño Se cumplió Y que ahora Puede estar disfrutando De su vida Subiendo contenido Que se ve Que le apasiona ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! Tenía el micro apagado Ahora sí Vámonos con las noticias Del mundo De los videojuegos Hay un rumor Antier En el podcast Banda Les había dicho Que Battlefield El Battlefield 6 Había rumores De cuándo iba a salir De cómo iba a estar el show Bueno Ahora hay un nuevo rumor Hay algo nuevo De Battlefield Pues resulta Que ahora Battlefield 6 Será juego De día 1 En el Xbox Game Pass Y qué chingón Para los que tienen Game Pass Creo que lo mejor De Xbox Y cabe resaltarlo O sea Cabe mencionarlo siempre Lo mejor de Xbox Siempre va a ser El Xbox Game Pass Que tiene más de 100 juegos Claro que tiene más de 100 juegos ¿Por qué se ríen pelados? Me encanta Siento que tengo público Banda Lo siento Estoy un poco enfermito Estoy Estoy delirando ya Pero bueno ¡Bravo! El Game Pass Es lo mejor Battlefield se ha encontrado En inestables años Sabemos que Battlefield 5 Battlefield 1 Fueron juegos Que la gente No los recibió Tan bien Que digamos Pero Ahora El rumor Que podría levantar La saga Es que Battlefield 6 Será juego De día 1 En Xbox Game Pass Está muy chido Banda Esto porque Ahí hubo un rumor En un podcast De Xbox oficial Y bueno No suena tan loco Ya que Electronic Arts EA Tiene sus juegos Recuerden que se combinó El EA Season Pass Algo así Con Game Pass Bueno No suena tan Descabezado Pensar que Battlefield 6 Podría llegar Al día 1 En Xbox Game Pass Que chingón Para los gamers Neta Es una muy buena temporada Son muy Buenos años Para los videojugadores ¿A poco no? ¡Claro que sí! Bravo Hace 10 bandas Se confirmó Recordemos un poquito Se confirmó Que Mario 35 Aquel Battle Royale Para la Nintendo Switch De Super Mario Había desaparecido ¿No? Porque Pues ya se pasó El mes De celebración De Mario Y hay que avanzar Hay que seguir lidando Pues ahora ¿Se imaginan? Ojo A ver Cierren los ojos Conmigo E imagínense esto Un Battle Royale De Pac-Man ¿Cómo les quedó el ojo? Bien hardcore ¿Verdad? Un Battle Royale De Pac-Man Pues puede ser Posible ahora Ay ¿Me oigo raro? Ahí está Ahí está Sí Me escuché con eco Creo 3, 3, 3 Ahí está Hola, hola, hola ¿Me oigo bien? Quiero pensar que me oigo bien ¿Puede ser posible ahora? Pues ¿Qué creer? Ay Ya está disponible Pac-Man 99 Así es Pac-Man 99 Ya está disponible Para todas Ojo Para todas La Nintendo Switch Ya sea la light O la normal Y bueno ¿De qué trata Pac-Man 99? Como el nombre lo dice Te vas a enfrentar A 99 personas A 99 contrincantes Igual que Super Mario 35 Tú no te preocupes Tú juega Tú juega Tú juega Tú juega Hasta que seas el último Pelado en pie En Pac-Man 99 ¡Qué chingón! Es un juego Gratuito Y es el clásico Pac-Man Ya disponible Para Nintendo Switch Así que vayan Aprovechen Hagan gameplay Directos Lo que sea Banda Aprovechen Para que Oigo Escucho raro En serio Escucho raro Mi micrófono A ver Ah Oh Ah Que escucha doble Ya vi Se escucha doble Creo A ver Déjame ver Tres Ah no No escucha doble Estoy loco Perdón banda Ya Le corté la inspiración Una disculpa Vayan a descargarlo Ay Dios mío Pac-Man 99 Disponible El día de hoy 7 de abril Disponible Para que lo consigan Banda Lo van a jugar Van a hacer directos ¿Qué van a hacer? Pónganmelo aquí ¿En dónde Perkyod? Pues en los comentarios Apá ¿Dónde? ¿Dónde? Vámonos Vamos a hacer un nuevo formato En player De música De videojuegos Música que salía En videojuegos Y la persona Que me adivine Esta rolita Este pedazo de rolita Se va a llevar Un regalo Si es ¿Dónde sale Esta rola? ¿En qué videojuego sale? Ahorita retornamos En player ¡Vamos a ver! ¡Y la Жudy! ¡Lollipop, lollipop, 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 lollipop! ¡Suscríbete al canal! 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 Seguramente, inicialmente En fase productivo Chúpame donde tú quieres Chúpame aquí, chúpame, ya no tengo miedo A mí me gusta que me chupes, que me chupes Vamos Bueno, la morra iba a dar más miedo Rehusaron el modelo de Mía Se llamaba Mía la morra Le pusieron un vestido Con lo cual lograron dar una apariencia Fantasmal, perdón Pero no era suficiente Dice el vato Intentamos muchas cosas para hacer que la condesa Diera miedo y se sintiera Como un jefe Hubo también ideas de hacerla más como criatura Pero al final sentimos Que una mujer enorme Era la cosa más simple Pero poderosa que podíamos hacer Recuerden Resident Evil 8 llega el próximo 7 de mayo Y se me sube, se me sube la presa un poco Porque me chupa, es que es una vampireza Y se me sube, se me sube la presa un poco Porque me chupa, es que es una vampireza ¡Oh, oh! Y se me sube Chúpame donde tú quieres Chúpame aquí, chúpame, ya no tengo miedo A mí me gusta que me chupes, que me chupes ¡Yay! ¡Buena, buena, buena! ¡Seguimos en Player! ¡Yay! ¿Se acuerdan? Vamos a ver aquel jueguito, banda ¿Se acuerdan de aquel jueguito llamado Erika? Que de hecho lo jugamos en la página Lo llevamos a jugar en la página, banda Erika, que era un tipo Juego, película Tipo Walking Dead Tipo Life is Strange Bueno, este juego Exclusivo de PlayStation También llegará a PC, banda Así es, este juego va a llegar a PC Podrán emocionarse Con ese thriller dramático Que estaba muy interesante Pero tiene varios finales Es un juego para un domingo Imagina que estás despierto en un domingo A las 7 de la mañana ¿Qué haces despierto un domingo A las 7 de la mañana? Nadie, nadie, nadie lo sabe Pero es el momento adecuado Para que tú juegues Perdón, Erika Es un exclusivo de Play Que va a llegar a PC Aún no sé muy bien cuándo va a llegar Ah, sí, va a llegar el próximo 25 de mayo Steam Erika llegará a Steam El próximo 25 de mayo Y tendrá un costo de 11.99 dólares ¡Bravo! Que vienen siendo unos que les gustan Unos 220 pesos Más o menos Está carito, eh Está carito, está Está carito, está carito Está carito Eh, lo dieron gratis Si no me equivoco Hace como medio año En PlayStation Plus PlayStation Entonces Si lo quieren jugar Vale la pena Ay, no sé si decirles Que vale la pena Es un juego muy diferente Es un juego cortito Que en 3 horas Te lo terminas Pero eso sí Tiene varios finales Y varias formas De cruzar el juego Es un juego De muchas decisiones Como Walking Dead Como Life is Strange Como todo el montón de juegos Que existen actualmente De ese entonces ¡Erika! Llega el próximo 25 de mayo Nada más y nada menos ¡Regresamos! Ahorita vamos a hacer otra rola Ahorita vamos a hacer otra rola Ahorita vamos a hacer otra rola No se preocupan Oigan Vamos a pasar un tema más serio ¿No? Un tema más Más este Más Más Sí, pues más serio banda En Coahuila pasó una desgracia De hecho no voy a poner música De fondo para hablar de esto En Coahuila pasó una desgracia Un adolescente mexicano Se quitó la vida Lamentablemente Y los medios de comunicación Como siempre Adivinen a quién culparon Pues a los videojuegos Claro Y no a cualquier videojuego Culparon a Free Fire Así es Por increíble que parezca esto Los medios de comunicación Locales Sobre todo locales ¿No? Recordemos que los medios locales No tienen mucha credibilidad Que digamos A veces toman toda la ligera Sin saber las consecuencias Que pueden causar Incluso muchos Medios de comunicación locales Se han hecho virales Por cada tontería que dicen O cada tontería que hacen Entonces Ahora están buscando A algunos medios De por allá Culpar a Free Fire Este lamentable suceso Ocurrió en Coahuila México Banda Y un adolescente Les platico rápidamente Un adolescente mexicano De 15 años Se quitó la vida En la ciudad fronteriza De piedras negras En el estado de Coahuila Como reportan medios El joven de 15 años Falleció al interior De su domicilio En el sector X sector No voy a decir el nombre Elementos de la policía Municipal De la que el estado Y paramédicos De Cruz Roja Se trasladaron al lugar Después de recibir Una llamada De sus familiares De acuerdo con paramédicos Una vez que llegaron Al domicilio El adolescente Ya no presentaba Signos vitales Ok Se escucha como Eh Pues lamentablemente Una nota fea Una nota donde Alguien decidió Quitarse la vida Que eso En serio banda No No es la solución A nada Créanme No es la solución A nada Causan más Eh Causan daño No lo hagan banda Los queremos Es un mal día Más no Una mala vida Pero bueno Como suele ocurrir En desgracias como esta Hay medios de comunicación Que han utilizado Los videojuegos Como chivo expiatorio En esta ocasión El que ha recibido Las críticas fuertes Es Free Fire El popular Val Royale de Garena Eh Los medios aseguran Que la muerte Se debía a que el joven Intentó imitar Entre comillas Una escena Del videojuego Esto está muy mal Porque al parecer Yo no juego Free Fire Pero yo sé Y he leído Que Free Fire No incita a esto O sea El videojuego No tiene un emote O algo que incita a esto Ni tiene escenas Que referentes A lo mismo ¿No? Hay otras versiones Que dicen Que lo hizo Tras perder Una partida De Free Fire Como apuesta Con sus hermanos O otro jugador Es lo que están manejando Los medios locales Que que lamentable La verdad No vamos a hablar Más de esta nota Está muy mal Esta nota Que mal Que haya pasado esto De pronta resignación A su familia Y a todos Amigos y familias Pero también hay que ver Que los videojuegos No somos culpables ¿Saben? En varias ocasiones La ciencia ha demostrado Que no existe un vínculo Entre la violencia Y los videojuegos Banda Es algo muy Me atrevo a decir Tonto Culpar a los videojuegos Cuando hay más Digamos que factores En el ambiente Donde están ¿No? Recordemos que Si viven en México Banda Y tienen un mal día O están pasando Un mal momento Está el Sistema Nacional De Apoyo Consejo Psicológico E Intervención En Crisis Por Teléfono El SAP TEL Que ofrece Servicio gratuito Al teléfono Ojo Lo voy a repetir Tres veces Para que apunten Igual está Repetición 55 52 59 81 21 55 52 59 81 21 Vaya nuevo Última 55 52 59 81 21 Está disponible Ese número Las 24 horas del día Te pueden ayudar Y aparte Si estás teniendo Un mal día Y quieres Sabes que Estás mal Es un mal día Yo los entiendo Todos Creo que todos Hemos pasado Por una situación así Yo me incluyo He pasado Por una situación así De fuerte Donde pensar que Ya Ya no hay nada Saben De que ya ¿Para qué? Créanme Los entiendo Mándenme un inbox Está el inbox De la página Abierto para ustedes Están pasando un mal día Platíquenme Que les pasó En los directos Aquí Aquí estamos Para ustedes Para entretenerlos Y aparte Pues estar ahí Como un apoyo Si no tienen el apoyo De sus familiares Amigos Cuenten el apoyo De parte del buen Ferquiot De parte del buen De parte del buen Espíritu Matos De parte del buen Espíritu De parte del buen De parte del buen ¡Vámonos con una rolita para aligerar el show! ¡Ahorita retornamos en Players! 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 ¡PlayStation Blue! ¡Ya están disponibles los juegos gratis de este mes! ¡Claro que sí! ¡Dice Gone! ¡Gratis con PlayStation Blue! ¡Outworld, Soulstorm y Zombie Army 4! ¡Ya descárgalos! ¡Ahorita retornamos en Players! 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 ¡The Walking Dead! ¡Hablemos un poquito de The Walking Dead! ¡The Walking Dead! ¡Ahorita retornamos en Players! ¡Ahorita retornamos en Players! ¡Ahorita retornamos en Players! ¡Ay! He estado viendo un video como están viendo en Batalla de cómo va a ser The Walking Dead Survivors Va a ser el típico juego de celulares de estrategia Crear tu base, defenderla Tipo... Sí, esos jueguitos de celular que creas tú al de irte y la defiendes y todo ¿Se acuerdan? Bueno, algo así va a ser The Walking Dead Survivors Que va a estar disponible para su descarga en iOS y Android Así que, bueno, como les digo Puedan jugar en un iPhone, en un iPad O en un dispositivo móvil Con el sistema operativo de Google Google, ok Entonces, ya hay un Preregistro de este juego, son capítulos Eso es algo chido Es un juego, no se claves mucho, es un juego Banda para pasar el rato, mientras estás lavando la ropa Mientras estás en el camión Estás esperando la cita con alguien Para pasar el rato Para matar el tiempo, ok, entonces Cálenlo Esperemos de un buen juego, yo con los juegos de celular Que me envicié en su tiempo fue En el 2011 con Springfield Con los Simpsons, ¿se acuerdan del Tap Out? Perdón banda Se me regresaron los tacos Entonces, es un juegazo Chequen la banda y me dicen si les gusta Si no les gustó, bueno Se trata de un juego de estrategia Y gestión En el que van a competir con otros Jugadores para la supervivencia En un mundo devastado Por hordas zombie Así que la misión es básica Construir el mejor pueblo El mejor pueblo que esté ahí disponible Y darle con toro Con toro Para Sobre todo divertirse, ¿no? En The Walking Dead Survivors ¡Aarguien! 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 Mario Mario Bros, si, Mario Bros Mario Bros en Crash Bandicoot 4 si ya es posible jugar con Mario en Crash Bandicoot 4 obviamente esto es gracias a un mod y obviamente solo los jugadores de PC podrán disfrutar de esta impresionante, hermosa, preciosa modificación Crash Bandicoot 4 It's About Time debutó el 26 de marzo en PC a través del sistema Battle.net y como era esperarse banda la comunidad empezó a trabajar en mods y todo y creo que uno, o les me atrevo a decir el más llamativo de este juego es el modo de Mario vamos a ver el trailer en pantalla como es el mod tal cual de Mario banda, es en el menú de pausa bueno el menú donde eliges el mundito sale Mario y está muy bien hecho obviamente es el render de los juegos nuevos de los últimos juegos que salieron de Mario se ve muy bien no tiene fallas por lo que estoy viendo Mario está como si nada es algo digamos que chusco bonito y que sin duda alguna yo digo que todos alguna vez disfrutaríamos de jugar algún nivel o bueno el nuevo Crash Bandicoot 4 siendo el buen Mario entonces el mod está muy bien banda lo pueden descargar gratis si alguien lo quiere descargar lo puede hacer gratis en el portal llamado Nexus Mods ahí se llama Nexus Mods y bueno el responsable de este curioso mod ya aseguró que está trabajando también en sustituir el modelo de Coco que es la no hermana la hermana de Crash por Luigi el hermano menor entonces ahora sería una aventura completamente nueva de Mario y Luigi pero en el mundo del poderoso Crash Bandicoot perdón que opinan les agrada jugarían con Mario y Luigi en Crash Bandicoot 4 it's about time necesito en el chat de esta repetición necesito los aplausos de todos venga venga no me voy a callar hasta que haya aplausos en el chat hasta que esté la manita y aplausos arriba necesito ese emoji lo necesito venga 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 lo necesito porque les voy a dar una noticia muy buena para usuarios del Xbox yay listos silencio silence gracias gracias lo necesito aplausos aplausos porque ahí va la noticia más grande del podcast GTA 5 regresará muy pronto al servicio de Xbox Game Pass aplausos para los que extrañaban jugar GTA 5 de forma gratuita en su Xbox GTA 5 regresa al servicio de Xbox Game Pass aplausos así es onda hay buenas noticias va a llegar de nuevo banda va a estar disponible en el servicio hasta mayo lamentablemente va a estar disponible hasta en mayo pero bueno ya lo van a poder prepararse van a poder ponerse de acuerdo con sus amigos y sobre todo guardar la suscripción de 10 pesos si todavía no la gastas para jugar GTA 5 entonces no miento les acabo de otra noticia no mayo no 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 8 de abril mañana se podrán jugar en consolas de Xbox y en dispositivos perdón Android mediante la nube el mismo día los suscriptores podrán jugar Zombie Army 4 y Disneyland Adventures que bueno yo quiero GTA 5 yo quiero GTA 5 verdad GTA 5 entonces que chingón para aquellos que no pudieron o no han podido nunca por alguna razón desconocida jugar GTA 5 mañana mañana tomorrow 8 de abril mañana va a estar disponible GTA 5 en el Xbox Gamepad ¡ámonos! que tengan una hermosa preciosa tarde yo me despido con este rolón con este rolón y los que supieron de que juego ahora en las rolas ahí les va su regalito besazo los quiero mucho nos vemos un rato en el en vivo jugando juegos poderosos a lo B ¡Suscríbete! 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 chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!